A partir de hoy día iniciamos nuestra colecta de invierno con el fin de ayudar a todas las personas vulnerables, sobre todo de escasos recursos. Nosotros pensamos que una manera de colaborarles es también abrigarles en el invierno. A partir de hoy, hasta el día 19 de julio, vamos a estar recaudando todas las vituallas, frazadas, ropas abrigadoras únicamente porque tenemos fechas especiales donde vamos a entregar esta ropa, sobre todo a todas las personas que tienen necesidad y frío, pero nosotros pensamos que también debemos de acudir a las personas de la tercera edad, que en este momento ya se han presentado a nuestra oficina, pedir ayuda por el fuerte frío que está haciendo y en un momento dado, por eso empezamos desde el día de hoy. Los centros de recolección van a ser el Arzobispado de Cochabamba, en el tercer piso, en la oficina de Cáritas y en la Pastoral Juvenil, que también les vamos a indicar la dirección que está en la calle Lanza, donde ustedes van a poder hacer llegar sus aportes. Gracias. 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 Gracias.